El tema del día de hoy es un tema bastante fuerte, es un tema profético, es un tema escatológico. Quiero que abran sus Biblias en Matiyahu, Mateo 24. Estamos a punto de encontrarnos con su majestad, Yashua HaMashiach. En Mateo 24, sus talmidí y sus discípulos le hicieron unas preguntas a Yashua HaMashiach. Pongan mucha atención al tema, todos bien atentos. Vamos a leer, yo leo Mateo 24, ¿quién lo tiene hermanos? Aleluya. Cuando Yashua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron a parte, se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Yashua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Mashiach y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí que nada más vamos a leer. Ahora, fíjate muy bien hermano, escucha muy bien. Estas son las señales del fin, del siglo, de la era. Mas no es el fin del mundo, el fin del siglo, de una era. Ahora, muchas cosas de las que leímos ahora aquí en Mateo 24, ya se cumplieron. Y otras están por cumplirse. Otras están sucediendo en este preciso momento. Entonces dice Yashua en otra parte del Brit Hadashah, entonces aparecerá, valer redundancia, la señal del Hijo del Hombre, viniendo con toda su gloria. Una pregunta, ¿estamos cerca de esta época del flin del siglo que dice Yashua Jamashiah aquí? ¿O en dónde estamos? Escucha muy bien. Un mesiánico tiene que entender perfectamente en qué época estamos viviendo bíblicamente hablando. Un mesiánico. Vamos a ir primero a Ezequiel para que vayamos armando el tema. A Ezequiel 12, verso 25, y todos muy atentos, hermanos, porque es un tema de vital importancia. Todos son de vital importancia, pero este en cuanto a esta catología, en cuanto a que Yashua está en las puertas. Ezequiel 12, verso 25. Y anoten la cita, mis amados. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás acá. Bendito es Yashua Jamashiah por tu vida. Ezequiel 12, verso 25. Cuando lo tengan, me dicen, omeen. Dice así la palabra del Padre Eterno, porque yo Yahweh hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabras y la cumpliré. Dice Yahweh el Adón. Eso quiere decir entonces que lo que Él dice, que lo que Él declara, se lleva a cabo. Porque Él es el Rey. Él es el Soberano. Él es el Todopoderoso. Entonces, si Él dijo que Él iba a restaurar el día de adoración, tú ya lo estás viviendo. Si Él dijo que iba a restaurar el verdadero nombre, que iba a quitar los nombres de los vales, iba a dar a conocer su verdadero nombre, tú ya lo mencionas. Yahweh. Yashua. Baruj Hashem. Ahora, vamos a Proverbios 1.7. Proverbios 1.7. Todos bien atentos, con los ojos espirituales y físicos, bien abiertos todos hoy. Hace calor ciertamente, pero más calor hace en el infierno, del cual vamos a hablar después. Entonces, no nos quejemos de nada. Baruj Hashem. Proverbios 1.7. Dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, tú estás aquí. Si tú estás aquí, para empezar, no eres un insensato. Porque no estás despreciando la sabiduría de Hashem, Yahweh, a través de su Torah. Y no estás despreciando la enseñanza de Yahweh. Eso es muy importante. Ahora, cuando alguien es insensato, no quiere escuchar la Torah, la palabra de Dios, la palabra de Elohim. Y entonces, esa persona se pierde. Vamos a ir al libro de Oseas. Estos versículos ya muchos se los saben, inclusive de memoria. En Oseas, capítulo 4, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen, Omen, y nos gozamos todos. Baruj Hashem. Si no eres diestro para buscar en tu Biblia, nada más anota la palabra.